Vienen cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, entonces vienen acá, se desinfectan sus vehículos, sus biciclos, sus motos, ellos vienen con ropa de calle, acá se cambian su ropa de trabajo, salen a la zona, regresan otra vez al centro de acopio, los vehículos son desinfectados porque contamos y cumplimos con todos los protocolos establecidos por el gobierno. La encargada del programa de segregación de la municipalidad del 26 de octubre, Victoria Calle, manifestó que el personal de recolectores desde muy tempranas horas recorre las calles del distrito recogiendo las bolsas verdes con material inorgánico, las cuales son desinfectadas a la hora de la entrega por parte del reciclador, para luego depositarlas en las sacas de almacenamiento y ser trasladadas al centro de acopio, donde también son desinfectadas con la solución del hipoclorito de sodio, señaló. Porque los residuos que ellos recogen a diario no son biocontaminantes, los residuos biocontaminantes son los hospitalarios, que dicho de paso ellos no recogen, entonces todos los residuos que ven acá, que ellos lo clasifican en este local, vienen de las viviendas que han sido trabajadas desde el año 2019, ellos desde el momento de que salen de acá, desde que ingresan en tempranas horas de la mañana, tengo que rescatar y también hacer de conocer y que la población tenga claro que para la reactivación del programa de segregación del distrito, nosotros hemos cumplido con enviar la documentación tanto al ministerio para la reactivación. Entonces creo que la población debe de conocer en realidad que acá hay dos asociaciones con más de 15 recicladores que están siendo afectados porque es el sustento que llevan ellos a casa. Entonces yo creo que se debe tener claro la labor que ellos desempeñan, realizan. Todo esto es un centro de acopio para luego poder vertir declaraciones que no son ciertas. Ellos cuentan con sus equipos, es más, antes del inicio de esta actividad ellos se han realizado la prueba. Los recicladores de dicho sector cuentan con todos los protocolos de bioseguridad, por lo cual no han sido afectados por este temible virus. Vienen cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, entonces vienen acá, se desinfectan sus vehículos, sus biciclos, sus motos, ellos vienen con ropa de calle, acá se cambian su ropa de trabajo, salen a la zona, regresan otra vez al centro de acopio, los vehículos son desinfectados porque contamos y cumplimos con todos los protocolos establecidos por el gobierno. Tienen un control para ver cómo están semanalmente, si presentan. A Dios gracias, desde el inicio ninguno de ellos ha sido afectado con la pandemia y eso creo que tiene mucho que ver con el cumplimiento de protocolos que se establece acá. Gracias.